¡Colombia! 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 ¿Los sacan de la Copa? Sí, sí, pienso que Colombia va a ganar de Brasil. ¿Con Suárez era otra la historia? No, no, no era otra, es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué los brasileños vienen a hinchar contra Argentina, contra ustedes? Porque nos tienen miedo a los dos, a ustedes y a nosotros. Ellos no tienen miedo, ahora festejan y... Pero la van a perder, la van a perder, no queda acá, no queda acá. ¿Se les dio finalmente, llegaron a cuarto? No, pero, o sea, llevo 24 años esperando para esto, impresionante. Y la forma como jugamos, James Rodríguez es un crack. El mejor, el mejor del torneo para mí hasta ahora. Y ahora Brasil, complicado. Ojo que los brasileños están festejando más que ustedes, parece. Claro, no, no, felices porque, o sea, sabe la rebelidad entre Brasil y Uruguay. Pero bueno, no sé, vamos a ver. Creo que Colombia tiene buen equipo y jugamos mejor que Brasil jugó hoy. Felices, muy felices. Muy, muy felices. Ahora preocupados para los ingresos del próximo juego. Tenemos que conseguir. ¿Brasil asusta? Mucho, demasiado. Y de local mucho más. Y ya lo ve, ya lo ve. Somos locales y otra vez ya lo ve. Colombia. Estamos apoyando a la selección pero con un orgullo. ¿Cómo lo viste a James? ¿Qué le dieron a James? Muy papacito. Muy bien. Aparte de los goles, bastante lindo. No, feliz de verdad. Big gol de Rama. El mejor, mejor 10 en este momento. Colombia tiene una de las mejores selecciones en toda su historia. Está haciendo historia. Y va a hacer mucho más. Vamos para adelante Colombia campeones. Tricolor con toda. Nos echaron. Nos echaron a Suárez. Hicieron los mandados. Increíble. Increíble. Así es. Y bueno. Nos eliminó Colombia y nos eliminó la FIFA. Es lo que sentimos. Pero bueno. Uruguay molesta en el mundial. Molesta, molestamos y nos sacaron. No nos podían sacar adentro de la cancha y nos sacaron afuera. Le tuvimos que prestar a Peckerman. En fortaleza. Sí, sí. Bueno. Excelente. Monstro. Peckerman. Presidente de Colombia. Presidente. Presidente Peckerman.